A lo largo de los tiempos, las ferias con juegos mecánicos han sido la atracción principal de estos lugares de recreación. Pero, desgraciadamente, la mayoría no cumple con las medidas de protección civil para mantener a salvo a usuarios y trabajadores del lugar. En varias partes del mundo se registran continuamente accidentes, muchas veces fatales para personas que buscan un rato de diversión, terminan muertas o seriamente lesionadas por negligencia de las personas a cargo del montaje y buen funcionamiento de los equipos y atracciones del lugar, cables de alta tensión expuestos por el piso y maquinaria sin protección. El mantenimiento y buena instalación chequeo permanente de los juegos y casetas debería ser la prioridad para las autoridades y encargados. Protección civil y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos debería de hacer un chequeo conciencia e inspecciones frecuentes en este tipo de eventos, ya que la mayoría de las veces solo asisten durante el montaje de los equipos y otras ni se presentan por el lugar. El último incidente fue registrado recientemente en la feria que se encuentra ubicada en la avenida Cabá, en Cancún, donde uno de los juegos quedó por más de 10 minutos dando vueltas sin control, debido a una falla que se presentó por motivos de la lluvia. Esto muestra que los equipos no tienen la protección ni la instalación correcta o simplemente ante estos factores del clima deberían de suspender o cerrar el lugar para evitar que las personas vivan estos momentos de angustia y desesperación temiendo por sus vidas. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.